Soy cubano, a tal inconsciencia, a tal hombre ¡Vamos a pagar al suolo! Porque lo que estoy cantando, pues, que yo pensé No sé si estás conciente, pero no importa, vidente A ver lo que te da más para usted ¡Vamos a pagar! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!